La mera criada y andando por toda Sevilla Le, 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 y cachito de pan Le, 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 y cachito de pan Le, 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 y cachito de pan Ya vienen bajando por la escalera Que a mí me han dicho que viene del moro Del moro, del moro tú quieres Tu boca es una fuente Y donde una noche bebí Agua con ansia de muerte Mira la cara, cara, que es la primera Que es la primera Mira la cara, cara, que es la primera Mira la cara, cara, que da En tu mano la herencia Del jueves y los mojitos Te quiero yo, ay, te quiero yo Más que la madre que me va Adiós, ay, más que la madre que me va Ay